Hola, hola Pues hoy sí, hoy toca un tema más amigable como es el de la música En primer lugar, muchas gracias a los que habéis votado en la encuesta de contenido de este episodio Ya que ha tenido éxito, pues volveré a hacer lo mismo para el siguiente Y así no estamos condicionados por la agenda mediática Y el tema más votado de los que os di a elegir, pues ha sido el tema de la música Así que decido contaros una de las muchas cositas que podemos aprender sobre música Que suelo contar en las clases Que creo que es algo que es interesante para el gran público Y es algo de lo que, bueno, no todo el mundo tiene conocimientos Y puede resultar de cierto interés Lo he llamado el motor de la música Y voy a hablar de armonía La armonía es un elemento de la música que más o menos todo el mundo sabe lo que es O el concepto general de armonía sí que sabemos que es poner de acuerdo cosas O cómo suena un conjunto, ¿no? O cómo se compagina un conjunto En la música, la armonía, pues son acordes Un acorde no es una nota, sino una combinación de notas Entonces voy a enseñar un programita que hay muy chulo Que es este, que es una página web que se llama Octave Compass Y mirad, aquí hay notas, notas musicales en la parte de fuera Una escala, en este caso la escala de Sol Mayor, pero da igual, podría ser cualquiera Es una escala de nuestra música Y aquí dentro Hay acordes Es interesante, se pueden hacer muchas cosas con este programita Pero yo lo que quiero explicaros es un poco cómo funciona la armonía Porque la armonía al final es lo que da sentido a la música Una música es un lenguaje, tiene un discurso Y para que eso sea posible necesitamos que haya un comienzo Un desarrollo y un final Eso es lo que da sentido a las cosas Que tenga un principio y que tenga un final Y de hecho la música funciona así Nosotros escuchamos algo Que tiene un comienzo Y tiene momentos de interrogación, digamos, de pausa Y tiene un final ¿Y por qué sabemos que tiene un comienzo o tiene un final? ¿Por qué no suena a comienzo o no suena a final? Ese es el secreto de la armonía Ese es el secreto de qué es lo que mueve la música Mirad, lo primero que tenemos que decir es que Desde el principio de cuando escuchamos un sonido Aunque sea una nota Sobre todo si es un acorde de este tipo Nada más escucharlo Nuestro oído lo toma como referencia Y entonces, si lo volvemos a escuchar Pues nos da la sensación de que ya es un lugar conocido Que ya sabemos dónde está Lo identificamos Nuestro oído lo identifica otra vez como el mismo Entonces, ese acorde que tomamos como referencia Que acabamos de escuchar Se llama tónica En música lo llamamos así Es como las webs Pues se llama tónica Y nos sirve para ubicarnos en el espacio sonoro Es lo que llamamos un eje tonal Una referencia tonal Yo desde el principio Cuando he tocado esto O empezando la canción Enseguida tu oído sabe Dónde está este acorde Que se llama tónica Y que es la referencia Por eso cuando volvemos a la tónica Nos parece que hemos vuelto a casa Que hemos vuelto al planeta conocido Al planeta Tierra Estamos en casa otra vez Y eso nos da sensación de final Claro, en medio pasan cosas Y en medio pasan cosas Que ahora explicaré un poco cómo funciona Pero básicamente el discurso musical está aquí Este es el motor de la música El reconocer un sonido o un acorde Como principio y final Y si suena ese acorde final Nos quedaremos tranquilos Y a gusto diremos Ah, la música ha terminado Es el famoso Chimpón Y si no suena eso O suenan otras cosas en medio Pues no nos quedaremos tan tranquilos Que sonará Y nos quedaremos como a medias Entonces ¿Qué cosas pasan en medio? Mirad, aquí tenéis representados En una tonalidad Pues los acordes Que se generan Al tocar tres notas De ahí no sale acorde Tenemos Seis, siete acordes Por cada tonalidad Y la armonía Básica De una canción Se va a establecer En base a esos acordes Son como Accidentes en el camino O sucesos en el camino El más importante de todos Este El acorde De la quinta nota La quinta nota De la escala Con la que estamos trabajando En nuestra música occidental Esta quinta nota La llamamos Dominante El acorde de dominante Y a veces se le añade Una nota que se llama séptima Entonces pondremos La séptima de dominante Este acorde De séptima de dominante También lo escucháis Y lo habéis escuchado Miles de veces Y lo podemos identificar Bastante bien Es un acorde en tensión Y aquí viene la parte Muy importante de la armonía Que es que Una nota En sí misma Contiene Es como si dentro Tuviera otras notas también Porque son armónicos Que se llaman Del sonido Que están relacionados Con la nota fundamental De manera que Este acorde Genera una tensión Mezclando unas notas Con otras Que lo que quiere es Resolver Que decimos los músicos Resolver en la tónica De manera que se genera Este movimiento Que no es otro que el Chimpong Puede aparecer de mil maneras Con instrumentos diferentes Con melodías diferentes En el bajo O en el agudo Pero al final Siempre hay esa tensión Resolución De manera que Solamente tendríamos Tres funciones tonales La primera que hemos dicho Que es la tónica Que sería nuestra referencia La de dominante Que es esta Que genera tensión Y que quiere Resolver En la nota En la nota de la tónica Y luego hay otra Que sería La cuarta de la escala Que ya llamamos Subdominante La función de subdominante Simplemente sirve Para dar variedad A la música Al discurso musical Yo voy a comenzar En la tónica Puedo pasar por La subdominante Indistintamente Iré a la dominante Y probablemente Después de la dominante Volveré a ir a la tónica Y sonará Como un final Vamos a poner un ejemplo Por ejemplo Esta canción Tan conocida ¿No? Pregunta Decimos Ahí hay una semifrase Con pregunta ¿Por qué? Porque yo he empezado En la tónica Esa es la subdominante Que da variedad Otra vez La primera La tónica Dominante Y la dominante Me genera una pregunta La pregunta Lo que está haciendo Es mantener El interés Porque esto sigue Cuidado que esto sigue Claro Diréis Daniel Pero entonces No acaba nunca Sí Muchas veces Cuando escuchamos Dos preguntas Al final Dos preguntas Vienen a ser Una especie de respuesta Te respondes a ti mismo ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? ¿En serio me lo estás preguntando? Pues así Dos preguntas Serían como una especie De respuesta Pero en la música Eso se genera Una rueda Que vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Y necesitamos un final Y acabaremos siempre En la tónica Que es nuestro lugar De referencia Nuestra casa Yo hablo En clase De planetas La tónica Sería el planeta Tierra La dominante Sería el sol Porque tiene mucha Influencia en la tonalidad Y bueno Dan mucha energía Y subdominante Pues tendría Función de cualquier Otro planeta Del sistema solar Para dar variedad ¿Qué pasa? Pues esto es lo básico Y así funciona La música Luego Encontramos Que hay Más De un sistema Solar Hay más De una galaxia Que podemos visitar Pero eso será Otro día Cuando os explique Si os interesa Algo más Sobre armonía Creo que de momento El programa Lo podemos dejar aquí Porque ya Tenéis bastante Con esa pieza De información Si Os ha interesado El tema Y ponéis un poco El oído En las canciones Que soléis escuchar Seguramente Podéis identificar Al menos Esos momentos De reposo Y esos momentos De interrogación O de preguntas Que son generados Por la armonía Otros elementos Como el ritmo Ayudan a reforzar Este concepto Pero la armonía Es muy importante Y está en la base De ese motor De la música Bueno Espero que os haya gustado Y lo bueno Si breve Dos veces bueno Así que Os dejo Para la próxima semana Otra vez Una encuesta En Twitter A ver Qué tema Queréis tratar Un saludo 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 Un saludo